Hola, hola, miren ahora, gracias por visitar nuevamente mi canal. Ahora les voy a enseñar una sencilla forma de hacer gelapaletas de la Peppa Pig. Vamos a necesitar, los ingredientes que vamos a necesitar son un molde de, para paletas, gelatina, yo estoy usando de leche condensada. Voy a necesitar 3 tazas de leche, este nos dice 4 tazas, pero yo voy a necesitar 3 para que se me haga más firme y desmolde mejor. Voy a necesitar spray, voy a necesitar colorante rosita, voy a necesitar palitos de madera, voy a necesitar una servilleta. Ahora, lo que voy a hacer, voy a engrasar mi molde. La forma de engrasar el molde es para que se nos haga más fácil el desmoldar nuestras paletas. Entonces, lo que vamos a hacer, simplemente en la toalla de la cocina, vamos a servir toalla, vamos a poner aceite y simplemente vamos a engrasar todo nuestro molde. Como les digo, al engrasarlo nos hace más fácil el desmoldado. Ya estando listo, lo vamos a reservar. Ahora lo que voy a hacer es, en mis 3 tazas de leche, voy a agregar mi sobre de gelatina. Lo que hago, lo disuelvo muy bien. Ahora, ya está muy caliente mi leche. Y al tenerla muy caliente, hace que se disuelva más rápido. Entonces, esperemos como unos de 5 a 10 minutos para que se enfríe. Lo que vamos a hacer después es, vamos a vertirlo en nuestro molde. Le vamos a dejar más o menos un centímetro de que no lo llenemos para así añadir el otro color. El color rosita que le queremos poner. Porque, para que contraste con el dibujo que le vamos a poner. Entonces, como un centímetro, vamos a dejar para luego poner el otro color. Como yo les digo, yo voy a poner el color rosita. Ahora ya acabando de llenar. Entonces, ya tenemos nuestros listos para ponerlos en el refrigerador. Los voy a poner de 15 minutos para que se migele la gelatina. Y así poder añadir el otro color rosita. Ahora voy a poner en un recipiente la leche blanca. Y le voy a añadir unas dos o tres gotitas del color rosita. Y así es como voy a poner nuevamente encima. Ok, ya tenemos la gelatina blanca. Ya está semi cuajada. Lo que ahora voy a hacer, como les dije, ya hice mi gelatina color rosita. Ahora lo que voy a hacer es voy a acabar de rellenar. Todos los moldes, todos los moldes, todos los... Bien llenitos para poder este... Ponerles el palito. Ahorita que lo llenemos. Ahora voy a agarrar el palito y lo voy a introducir a todas nuestras paletitas. Tratando de que quede al centro para que no estén ladeados los palitos porque... Si no nos van a quedar chuecos. Entonces vamos a tratar de ponerlos al centro. Y como ven, ya están listos para llevarlos a refrigerar. Los podemos dejar por toda la noche para que estén bien cuajados y listos para ponerles después el transfer. Ok, ya pusimos a refrigerar nuestras paletas. Yo las dejé por toda la noche. Entonces ahora lo que voy a hacer, voy a desmoldar para poder este... Ponerles a poner el transfer. Miren, como les digo es muy fácil, simplemente nomás es darle como voltita y solo sale. Eso es lo importante de engrasar nuestro molde para que se nos sea más fácil el desmoldado. Entonces ahora vamos a poner nuestro transfer. Saben que es de hoja comestible. Lo que voy a hacer es simplemente nomás ponerlo... Ponerlo a todas nuestras paletitas. Y lo que hagamos es solamente presionar. Si acaso se les llega a mover o si ustedes lo quitan y lo vuelven a poner, ya no se va a marcarse igual. Porque ya se va a ver doble. Entonces donde ustedes lo quieran aplicar, ahí se debe de quedar y ya no lo deben de mover para nada. Hasta esperar como 15 o 20 minutos para que se transfiera muy bien su transfer. Entonces, como les digo, ya no necesitan moverlo para nada. Ahí donde lo van a dejar, ahí se tiene que quedar. Si no se va a marcar doble vez. Entonces yo lo que hago es ponerlo. Espero un momento para que se transfieran bien. Simplemente no necesitamos nada. No necesitamos ni agua, ni pegamento, nada. Nomás es adherirlo y apretar un poco para que se... Con el mismo sudor que va sacando la gelatina, hace que se pegue el transfer. Como les digo, es como 20 minutos, hasta media hora para que esté bien transferido. Yo aquí ya tengo unas, ya lo podemos como quitar. Y miren, todavía necesita un tiempecito más para que... Porque si miran, todavía se mira muy, muy, muy bien el transfer. Entonces si lo dejamos por más tiempo, va a llegarse al tiempo de que lo quitamos. Ya casi no se mira mucho esto porque todo se queda aquí en la gelatina. Por eso es recomendable que tardemos, que duremos unos de 20 minutos a media hora con el transfer aquí. No le pasa nada, simplemente esperamos. Ok, entonces ya pasaron 15 minutos. Yo les dejé 15 minutos que estuvieran ahí para poderles, que transferieran el transfer. Y miren, y ahorita ya lo voy a retirar poco a poco y ya se va. Y ahora sí ya quedan marcados nuestros transfer. Todas nuestras paletitas. Y aquí están. Muy hermosas quedaron. Esta es la presentación. Este es el final de nuestro video de gelapaletas. Espero que les haya servido. Les invito a que le den like a mi canal, que se suscriban y que inviten a más personas. Y luego los que se suscriban y le toquen a la campanita para que activen las notificaciones. Muchas gracias por ver mi video. Nuevamente, aquí estoy a sus órdenes. Y nos vemos en otra nueva ocasión. Muchas gracias. Dios les bendiga. También los invito a que ustedes también puedan participar y puedan decirme qué es lo que les agradaría que yo les pudiera mostrar. En los comentarios pueden comentar y decir qué les agrada y qué les gustaría aprender. Y yo estoy a sus órdenes. Muchas gracias y nos vemos para la próxima.